Manuel González Ayala pronunció este domingo la edición número 49 del pregón del Rocío de Gines, una cita que llenó un año más la parroquia de Nuestra Señora de Belén y que vino organizada por la Hermandad del Rocío de la localidad dentro de los actos previos a la romería de Pentecostés. Como es tradicional, el sin pecado y el pastorcito divino presidían el bello altar instalado para la celebración en la novena. En el acto estuvieron presentes, además del alcalde de Gines, Romualdo Garrido, representantes de las diferentes hermandades locales y de la Corporación Municipal. Tras la bienvenida a cargo de la Delegada de Obras Asistenciales, Miriam Montiel, la cita se abrió con los sones musicales de los zamborileros y del coro de la Hermandad, tras lo que Paulino Palomar Díez, pregonero de 2017, fue el encargado de presentar al pregonero haciendo un completo repaso por su vida, destacando su faceta como letrista y compositor. Tras una nueva intervención del coro, daba comienzo el pregón que fue interpretado al completo a la lengua de signos, el pregonero comenzó refiriéndose a su nacimiento fuera de Gines y a su pertenencia a una familia no rociera, tras lo que dedicó bellas palabras a su madre y a su hermano Javier, quien le inició en el mundo del rocío. Escrito al completo en verso, el pregón continuó aludiendo a los primeros caminos del pregonero de la mano de la niña Juliana y más adelante, con el grupo Semilla Rociera. En un pregón que fue interrumpido en diversas ocasiones por los aplausos de los asistentes y en el que la música tuvo un protagonismo muy especial, intervino también varias ocasiones el coro 1928, que interpretó varios temas escritos por el propio pregonero, quien recitó incluso un pasaje del pregón acompañado a la guitarra por su hermano Javier. A modo de oración, Manuel González Ayala se dirigió después a la Virgen del Rocío para confesarle su fe en ella, teniendo también hermosas palabras para los componentes del coro y para su eterno director, el recientemente fallecido, Manuel Mateos Vega. No faltaron tampoco pasajes referidos a la familia del pregonero concluyendo González Ayala su intervención, dando las gracias a la hermandad y al pueblo de Gines por llevar a su vida la devoción a la Virgen del Rocío. A la entrega de obsequios al pregonero y a su presentador le siguió la salve a la Virgen del Rocío cantada por todos los presentes concluyendo el acto con los himnos a los sones de tamboril. Terminaba así una de las grandes citas de las vísperas de la Romería de Pentecostés que comenzará en Gines el próximo 16 de mayo, con la salida de las carretas declarada fiesta de interés turístico de Andalucía.